Hola, buenas tardes. Ya regresé con otro nuevo video. En este caso vamos a ver cómo diagnosticar un hidroneumático, si es que está fallando, y cómo repararlo. Hay tres componentes principales del hidroneumático. Lo que es la bomba, el presostato, es el que se prende y se apaga cuando ya detecta que hay presión de agua, y se prende cuando baja la presión. Y el tanque con el aire. Entonces vamos a ver cuáles son las fallas que normalmente haría cada uno, cuáles serían, bueno, su diagnóstico y ver cómo poderlo reparar. En primer lugar vamos a suponer que tu bomba no prende, o sea, no hay presión de agua porque la bomba no prende, o sea, no enciende. Entonces vamos a checar lo que es el automático, para saber si es el automático o es la bomba. En este caso vamos a tener que abrirlo, hay diferentes presos. Aquí tengo de otra marca, ahorita lo vemos, pero vamos a checar esto. Vamos a abrirlo. Casi estoy seguro que tú, si tienes un hidroneumático, va a tener este, que es el 90% de probabilidad de que sea esta marca, que sea esta. Este ya lo tengo desde hace como 10 años, entonces por eso es que ya casi no hay de estos, pero si los hay, son los italianos, que incluso son los mejores. Los hidroneumáticos, los mejores son los, por si quieres comprar uno, compra uno gringo o un italiano. Los chinos te va a dar mucha lata, te va a salir, te va a dar, va a ser un dolor de cabeza. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es en esta parte. Ya le quitamos la tapa al presostato o automático. Bueno, tenemos cuatro cables, dos que van hacia el motor y dos que son de la corriente y la fase o, perdón, la fase y la tierra. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el que viene del motor. Este cable es el que viene del motor. Pasa por abajo y sale aquí. Es este. Y de ahí vemos que son los cables de arriba. Los cables de arriba son los que van hacia el motor, que incluso si alcanzan a ver, bueno, no sé. Si alcanzan a enfocar, pero aquí dice motor. Ahí está. Y aquí dice lo que es fase y neutro. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es con un foco. Bueno, sí, sobre todo un foco y un socket. No sé cómo lo conozcan en algunos otros lados. Por ahí creo que les llaman como ladrón o socket. Tenemos que poner aquí... Bueno, probar si se prende aquí el foco. A ver, les pongo como un ejemplo. Ya tenemos una lámpara. La vamos a ocupar como probador. Entonces, ahorita no está conectada la bomba. Aquí está. El cable no está conectada a la corriente. Pero si nosotros tenemos que identificar el cable, primero el que va a la corriente. Es este el que va a la corriente. Vemos que es el de abajo. Y acá abajo son estos dos tornillos. Si nosotros ponemos estos dos cables aquí y si prende el motor, quiere decir que... Digo, perdón. Si prende la lámpara, quiere decir que sea corriente. Entonces el problema no es de fusibles. Pero en el caso de que pongas aquí donde llegó la corriente y no prenda, pues sí, posiblemente tendrías que revisar tu instalación. Que no estén abajo las pastillas o los breakers o algún fusible mal. Porque aquí no le llega corriente. Pero si aquí le llegó corriente y prendió la lámpara, quiere decir que sí hay corriente. El problema es acá arriba. Y vamos a suponer, si nosotros conectamos la lámpara en el cable donde dice motor, donde llegaron los del motor, que son los dos de arriba, vienen acá y se van hacia el motor. Si nosotros conectamos la lámpara y hay corriente, quiere decir que tu bomba ya no funciona. Porque sí está mandando corriente. Ese sería, bueno, un diagnóstico de que es la bomba. Otra forma de cómo saber si sí es la bomba, antes que nada, podemos desconectarlos los cables de arriba. Y conectarlos directamente a la corriente. Vamos a suponer. Y si lo conectas y no prende, si lo conectas y no prende, que es que sí es tu bomba. Hay que mandarla a reparar o cambiar. Pues si la conectas, y si prende, quiere decir que es problema del presostato. Ahorita vamos a ver cómo diagnosticarlo este. Vamos a conectarlo como estaba. Y regresamos. Pero si nosotros ya pusimos lo que fue la lámpara en la parte de abajo, y si prende la lámpara, y los ponemos en la parte de arriba y no prende, quiere decir que lo que está fallando es el automático. Bueno, siempre y cuando obviamente el manómetro marque cero. Porque si está marcando 40 libras, este pues debe estar apagado, porque hay buena presión. Pero si está en cero como ahorita, y ustedes ponen su lámpara donde debe ir el motor y no prende, aquí sí que es el presostato. Este lleva unos platinos adentro, y luego se flamean. Cuando de tanto a estar haciendo contacto, van sacando chispas, se van flameando hasta que se funden, se deshacen. Lo que vamos a hacer nosotros para identificar también si es esta parte, con un pequeño puente, vamos a puentear el de arriba con el de abajo. Tengan cuidado porque deben estar preparados por si para el toque. Bueno, deben estar prendidos obviamente con corriente para que hagan la prueba. Lo ponen de un lado y si no jala, y lo ponen del otro y jala, quiere decir que este platino está mal. O lo que pueden hacer, normalmente no se descomponen al mismo tiempo los dos platinos. Es muy difícil que digan ya, los dos fallan. Normalmente falla uno. Nosotros ponemos este. Y si no prende, vemos en el otro. Y si aquí si prende la bomba, quiere decir que este platino está mal. En ocasiones, y para salir del apuro, si saben que este platino está mal y está bien, lo que vamos a hacer es quitar este. Vamos a quitar este. Bueno, si quieren salir de rápido, porque hay que cambiarlo. Si quieren salir del apuro nada más, mientras consiguen el presostato, pueden juntar estos dos cables. Y solamente pueden funcionar con este. Al momento de juntar estos dos cables, que es lo que hicimos con el puente, pues ya debe de prender la bomba y ya debe de empezarse a llenar. Mientras consiguen la pieza completa. Así pueden durar hasta otros dos, tres, cuatro años, pero de preferencia cámbienlo. Porque si ya se flameaste, este debe estar en las mismas condiciones. Bueno, entonces, así es como podemos diagnosticar este. Ahora vamos a ver, en este que es un poquito más gráfico, cómo funcionan los platinos. Porque estoy seguro que casi va a ser el tuyo, va a ser como esta, esta marca. Voy a armar este y regreso con la explicación de este presostato. Pues ya tenemos, conecté una lámpara, simulando que es la bomba. Si prende la lámpara, quiere decir que sí prendería la bomba. Entonces, en este caso, le ponemos corriente aquí. Y como no hay presión de agua, porque está desconectado, pues debe de prender la lámpara. Ahí está la lámpara. En dado caso, de que como te decía yo, si otra estuviera conectada aquí la bomba, y pones de probador una lámpara, y la lámpara prende y la bomba no, quiere decir que es la bomba la que está mal, como te había comentado. Pero vamos a poner otro ejemplo. Como te decía, voy a simular con esta tapa, voy a ponerla aquí entre los platinos. Y si nosotros ponemos la corriente, no va a prender la lámpara, porque aquí está flameado el platino. Aquí le puse un pedacito de cinta, simulando que no prende. Si tú con cuidado le haces con presión, le aprietas acá, pues obviamente aunque esté flameado, lo que sea, la poca corriente va a prender la lámpara. Pero bueno, si en este caso, no prendió la lámpara, ya está conectada la bomba y la lámpara, y no prendió, pues sí, habíamos dicho que vamos a hacer el puente, con el alambrito. Con el alambrito. A ver, no sé si se alcanza a ver. Este es un puente que hace que se junten estos dos. Este. Es lo que hace que este se junte con este y este se junte con este. Así que el puente lo vamos a hacer en esta posición donde está esta lámina, la ina o como le llaman a algunos lados o los platinos. Vamos a hacer el puente aquí o aquí. Nunca vamos a hacer el puente de aquí para acá. No, o sea, después de esta línea no podemos hacer ni este con este ni este con este porque vamos a hacer corto. Entonces, vamos a identificar, vamos a ver si hacemos este puente aquí o este aquí. Vamos a conectarlo. Ya que esté conectado y sepamos que si hay corriente pues vamos a poner el puente aquí. Y dice, no, no prendió. Vamos a checar el otro. Aquí ya prendió. Quiere decir que estos platinos ya están flameados. No, no funcionan. Y como les decía, para salir del apuro pues quitamos este tornillo y quitamos este y los unimos. Pero sí hay que cambiar la pieza completa. O sea, sí podemos funcionar, sí puede funcionar tu bomba con una, con un solo platino. Mientras. Pero miren. Entonces, cuando tú ya cambies la pieza, obviamente ya va a haber contacto. Ya quito lo que sería lo flameado y ya está. Entonces, esta es la forma de cómo diagnosticar si está fallando este. Poner un puente aquí y otro acá. Si están fallando los dos puentes, digo, los dos platinos, tienes que hacer dos puentes que alguien con una mano pones de este lado y con el otro de este lado. A ver si ya prende la bomba. Debe de prender. Si es que tú ya probaste tu bomba directo como lo mostramos hace rato, entonces, así debe de prender si hace los dos puentes. Pero obviamente no los puedes dejar. Así nada más es para probar. Hay que poner, hay que cambiar esta pieza. Entonces, bueno, en este caso es la falla de que estén flameados los platinos. Ahora vamos a ver otra falla que sea de de esta parte. Vamos a suponer más deja apagar eso. Vamos a suponer que que si hay corriente y si prende la bomba pero la bomba no se apaga porque este no se bota. Se debe de botar este. En muchas ocasiones lo que pasa es que esto es fierro. Esto es fierro y con el tiempo se va se va oxidando y se va formando aquí óxido, sarro adentro y ya no permite que el agua debe entrar aquí a presión y empujar y empujar este interruptor que está acá adentro. Pero si ya tienes mucho sarro aquí, mucho óxido, por más que quiera el agua pasar no va a dejar. Por aquí tengo una una, déjame buscarla y te digo ahorita. Ya encontré el ejemplo que les quería poner. Este manómetro no marcaba la presión de las libras que debería marcar. ¿Y por qué? Porque miren, acá si se alcanza a ver tiene mucho óxido y apenas se ve una pequeña perforación donde entra el agua. Este no debe de estar así, debe de estar completamente libre porque todo ese óxido hace que ya no entre el agua y si no entra el agua pues no hay nada que marcar. pasa lo mismo aquí. Ahorita voy a quitar esta pieza y vamos a ver en qué condiciones se encuentra. Tienes que revisar que esta perforación no se alcanza a ver pero aquí está limpia, está está libre de óxido pero en tu caso que si ves que tu hidronomático no se apaga tienes que checar que esta pieza no esté tapada, que no esté como como esta. Ya que este es galvanizado pero pues con el tiempo si se le empieza a botar lo galvanizado se empieza a oxidar y forma el tapón como este. Tienes que revisar que no esté obstruida. Ahora otra cosa si ya la vamos a si está obstruida pues conviene quitar toda la pieza la vamos a quitar y vamos a ver qué hay por dentro. Ahora otra cosa si tú ves que tienes fuga aquí y ya empieza a gotear esta agua pues va a ser el mismo procedimiento. vamos a quitar esta pieza y vamos a darle mantenimiento vamos a simular un mantenimiento esta está bien no tiene caso pero vamos a quitar la pieza lo hago para que veas que no es tan complicado y te animes a hacerlo tú mismo lo hago con el desatornillador para que sea más rápido por no te aburras ya aflojamos es indistinto los tornillos todos miden lo mismo y aquí está podemos ver que no está obstruida ahí se ve no hay óxido esta pieza está bien pero si estuviera mal pues con un alambrito le puedes limpiar acá con una lija tiene un poco de óxido pero que le limpiamos para que quede bien y como te decía si esta pieza ves que está rota incluso se alcanza a ver que aquí ya empieza a romperse no sé si ven hay que cambiar esta pieza porque luego empieza a haber fugas ya sea la fuga que salga por acá o el agua se viene por estas perforaciones que tiene y se van hasta acá sale el agua por aquí entonces en ese caso sería obviamente necesario cambiar esta esta pieza está muy mal en mal estado entonces estas las conseguimos en donde venden artículos de plomería o en una ocasión por una urgencia yo lo que hice fui a una volcanizadora o talachería compré de una cámara de llanta y se la puse nada más era por urgencia porque era un domingo y no teníamos agua eso ya tiene como cuatro años sigue funcionando o sea no quiere decir que así lo puedan hacer pero pues una urgencia pueden conseguir esta de cámara de llanta entonces bueno vamos a suponer que ya cambiaron la pieza si tenían fuga de agua por aquí o por acá si ya la cambiaron pues ya la ponemos obviamente la volvemos a poner ya limpiamos esta pieza y la volvemos a atornillar en su lugar ese sería en el caso de que esto esté tapado o de que haya fuga de agua entonces pongo los tornillos y regreso entonces si ves que tu bomba si llega a las 40 libras pero no se apaga pues hay que revisar el presostato esta parte de aquí donde digo que le sale óxido hay que quitarlo en este caso pues hay que quitar hay que zafar este cable para que pueda dar vuelta libremente y revisar que no esté obstruido donde pasa el agua y que interrumpa la corriente aquí entonces aquí ya lo vimos que está bien hay que checar bueno en este caso hay que checar este o estos están bien porque nada más es un ejemplo esto es en el cuestión de que si alcanzó todas las libras necesarias pero no se apagó si tú no le moviste nada de estas tuercas porque estas ya vienen preajustadas de fábrica que se prendan a las 20 libras y se apagan a las 40 si tú ya si tú no le moviste nada de aquí pues sí hay que checar lo del óxido de aquí y en dado caso pues sí hay que incluso hasta cambiar toda la pieza estas piezas como te comentaba hay italianas y chinas checa cuáles son las italianas bueno te digo hay algunas gringas como Altamira o Aquapack son muy buenas andan como incluso pues si son un poco caras salen como 400 pesos son como 20 dólares por si nos ves en otros lados más o menos para hacer la conversión pero hay unas que son chinas tampoco son tan en este caso aquí no es tan malo las chinas si una italiana te dura 8 años a lo mejor la china te va a durar 4 pero la china te va a salir como en 10 dólares a lo mejor 100 o 200 pesos la mitad de lo que te sale la italiana o la gringa pero pues tú ya sabrás cuál poner si es que esto es lo que está fallando ya vimos todos las causas y efectos de lo que pasa o lo que hace si es que esto es lo que está fallando pero ahora vamos a suponer que esto está bien y que tu falla sea otra vamos a suponer que tu falla sea que la bomba se prende a cada rato cuando abres una llave empieza así a prender muy seguido la bomba como si fuera intermitente prendiendo y apagando hay dos opciones que tu hidronomático o el tanque del hidronomático se haya quedado sin aire o que ya se haya reventado la membrana por dentro vamos a suponer vamos a hacer ¿cuál está la bomba? en este caso este hidronomático ya lo tengo ahí arrombado desde hace años pero puedo ver que no pesa quiere decir que no tiene agua al no tener agua porque no debe tener agua porque como ya irá adentro la expulsaría toda entonces una ventaja si no tiene agua quiere decir que la membrana posiblemente esté bien ¿y cómo vamos a saber si si tiene si tiene agua o no el tuyo? vamos a quitar la tapa que traen atrás o dependiendo de donde la tengan vamos a encontrar un pipote como este una válvula como viene en las bicicletas en los coches si le apretamos aquí escuchan que sale aire está bien quiere decir que por lo menos la membrana está bien que posiblemente lo que tenga es que sea poco aire un hidronomático que está calibrado que se prenda a las 20 libras y se apague a las 40 debemos de tener 20 libras de presión de aire vamos a tomar nuestro medidor de aire con el que medimos las llantas a los coches o bicicletas y vamos a ver cuántas tiene vamos a ver en este no funciona muy bien vamos a ver este 0 libras está en PCI son libras a ver tiene 6 libras es muy poco es muy poco aire es muy poco aire que tiene pero por lo menos sabemos que no tiene agua que no tiene agua y que está bien pero vamos a suponer que tú le apretaste aquí y lo que salió fue agua entonces lo que está mal es la membrana vamos a entonces a cambiar la membrana vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para cambiar la membrana si aquí te salió agua y lo que tenemos que hacer es quitar estos todos los tornillos incluso aquí pueden ver que ya también se tapó con el óxido este tampoco debe estar así porque ya sería muy poca la presión de de agua la que saldría de regreso o tardaría mucho en llenarse este tanque con agua también hay que darle mantenimiento a este pero vamos a quitar esta parte y ver la membrana vamos a hacer de cuenta que vamos a cambiarla entonces vamos a vamos a quitar las tuercas la de media quito las tuercas y regreso para que no te no te aburra tanto y aquí vemos que está saliendo el aire pero en en el caso de que haya tenido agua en la parte de atrás lo que va a salir aquí es agua entonces no hay problema si tiene aire le seguimos quitando con estamos con precaución para que no vaya a botar la pieza porque tiene mucha agua mucho aire perdón pues ya quitamos los tornillos y vamos a quitar la tapa está pegado un poco con el tiempo vamos a bueno para sacarla completa vamos a quitar la válvula tiene una tuerca vamos a sacar lo que es la membrana en este caso no fue necesario quitar la pieza de atrás en algunos casos esta pieza viene pegada aquí viene bueno si pegada entonces si la tendrías que quitar pero en este caso no venía no venía pegada entonces pudimos sacar esta pieza sin necesidad de quitar esta entonces la apretamos porque ya la había aflojado bueno la aprieto no se me olvide y miren como está del óxido entonces bueno en este caso si como te decía que si aquí siempre va a haber agua donde estoy metiendo mi mano aquí siempre va a haber agua donde estoy metiendo mi mano entonces quiere decir que si que si este ya estaba lleno de agua aquí sí que por aquí puede haber puede haber un hoyito que se haya afugado el agua no hay forma como reparar estas porque no hay como forma de como inflarla no es como las llantas que puedes inflar y que que esté completamente inflada y meter al agua porque no hay no hay forma entonces si tu tanque ya tenía agua es esta pieza hay que cambiarla en este caso la voy a limpiar solamente para para armarla simulando que ya es una nueva y vamos a a destapar esta pieza también y lo que voy a hacer es armar este hidroemático dejarlo bien y voy a hacer otro video de como instalarlo en la parte de abajo que funcione que succione agua de una cisterna y que lo ocupemos por ejemplo como para lavar coches o como para un sistema de riego pero lo vamos a instalar en una cisterna entonces por eso es que quiero hacerle bien el mantenimiento a este para hacer el otro video por si te interesa pues también lo cheques y puedas activar la campanita para que te llegue la notificación de como instalarlo en una cisterna bueno que succione agua de la cisterna porque ya te voy a dejar el link de un video que hice de como instalar hidroemáticos y como funciona entonces pero ese ese hidroemático fue instalado abajo de un tinaco ya sea hay varias opciones ya sea que sea de este en esta posición vertical o hay unos que son horizontales ahí viene todas las especificaciones de como instalarlo pero en azoteas entonces por si te interesa esto lo voy a instalar en la parte de abajo de una cisterna para que digo para que si te interesa activa ese link pero mientras voy a limpiar esto no se alcanza ni siquiera a ver lo limpio y regreso pues ya limpiamos lo que es el globo pulmón o diafragma depende lo conocen de varios nombres pero en este caso lo la veo porque nada más era estaba sucio pero bueno en tu caso si llegamos a la conclusión de que tenías agua hay que cambiar este globo no hay de otra aunque no veas ninguna perforación si había agua porque ahí tuvo un hoyito al tamaño de una aguja que con el tiempo un mes dos meses ya se llena de agua adentro del tanque y si es necesario cambiarlo pero vamos a suponer que este ya es el nuevo entonces hay que cambiar esto es de 20 litros el pulmón esto es de 20 y 24 litros es el mismo pero como te comento esta es la parte que más se ocupa entonces esta por lo menos la vas a cambiar así que por lo menos sea un italiano este es italiano y ya tiene como 10 años sin funcionar y sigue con aire entonces este si te recomiendo que sea italiano no chino o gringo o de Estados Unidos que es unas marcas creo que si no me equivoco es Aquapack o Altamira de Estados Unidos y Evans Pedrollo o Pedrollo de italianos en este caso mira te comento quedo así por eso esta este óxido que ya no se quitó porque estuvo en contacto con esta parte en el video en el que te voy a dejar el link de como funciona en un dictumón hidroenomático ahí te explico que que este globo va adentro y que aquí en todo lo demás del tanque hay aire lo que hace que lo comprima el aire así de esta forma por eso quedo así porque tenía aire y lo comprimió pero que pasa tenemos 20 libras de aire que pasa que si nosotros ponemos esta parte de aquí y aquí le ponemos agua la bomba de un caballo genera hasta 60 libras de presión entonces se va a llenar y obviamente el globo se va a inflar a presión tanto porque la bomba le está mandando agua aquí a presión y tanto que el aire lo está comprimiendo pero como la bomba tiene más fuerza pues va a tender a llenarse el globo y el aire a comprimirlo es por eso que sale el agua a presión checa el video ahí te lo explico mejor en el link que te voy a dejar de como funciona un hidroneumático en este caso era nada más era repararlo pues ya tenemos la membrana nueva ah bueno otra cosa muy importante si tenías agua acá dentro quiere decir que ya se oxidó esta parte lo que vas a tener que hacer es meter la mano y con una lija lijar todo lo que puedas lavarlo bien 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 y secarlo que no haya no te quede nada de agua porque el óxido va a hacer que se piquen estas aquí tienen poco de óxido pero si tienes agua pues siempre se va a hacer que se oxide esto y lo va a picar más fácil y te va a quitar la durabilidad de la membrana entonces si con una lija quítale toda el agua líjale saca el óxido lo más que puedas y sécalo tiene que estar bien seco antes de poner otra vez la membrana nueva vamos a suponer que esta es la membrana nueva voy a poner esta tapa esta tapa que ya tampoco sirve porque esta tapa esto va a estar en contacto con el agua esta parte tiene óxido entonces si la ocupas como para bañarse pues no es muy muy bueno pero ahorita lo voy a poner porque nada más es para fines de didácticos o de enseñanza y lo voy a armar como te decía yo como si fuera para un sistema de riego o como para lavar coches ya lo ponemos vamos a ponerlo aquí vamos a aquí se veían un poquito las marcas de los tornillos pero pues vamos a dejarlo no 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 importa como te quede pero pues aquí nos coincidió y vamos a poner la tapa y los tornillos tú de preferencia si tu tapa está así cámbiala también otra cosa yo estoy aquí en la ciudad de México estas piezas yo las consigo en los lugares donde venden materiales de plomería o en su defecto para más fácil y más rápido para conseguirlas bien todas las piezas del tamaño que son yo las compro en un mercado que está ahí en Metro Portales que es de plomería o en un mercado que se llama Metro Hidalgo búscalo en en Google y la ubicación no me acuerdo en qué metro está pues está sobre la línea azul de la línea la que va de Tasqueña al Toreo ahí hay otro mercado o en el centro ahí en artículo 123 donde venden todo lo de reparaciones para hidroneumáticos lavadoras licuadoras ahí en el centro bueno aquí en la ciudad de México en otros estados no sé pero si no pues hasta los puedes pedir en Mercado Libre o en algún otro lado por si se te complica conseguirlos si los consigues nada más pones una especificación estas tapas casi son universales ya sea para un tanque de 24 de 40 de 60 de 100 de cualquier de cualquier este tamaño casi son las mismas hay unas que tienen aquí una algo de plástico que hace que pone aquí y lo empuje y que haya menos puga de agua esa no la tiene pero si te consigues la otra pieza que tiene plástico aquí mejor y la membrana pues puede hacer que la consigas entonces vamos a armarlo voy a poner los tornillos y y pues regreso con el video para seguir a ver que sigue una forma correcta de como atornillarlos es que primero los ponga los tornillos y hasta el primer tope que llegue o como decimos aquí al primer llegue le paramos y apretamos los demás tornillos que son tres son seis tornillos entonces hasta ahí llegó y después los vamos a ir apretando de forma en X como si fuera una cabeza de coche apretamos este ahora si que es de este con los diagonales nunca así porque se puedan apretar o pueda quedar torcida la membrana por dentro entonces si apretamos el de arriba apretamos el de abajo si apretamos el de al lado el siguiente tampoco no es tan fuerte pero si debe de estar bien apretado pues ya ya apretamos los tornillos ya están ya bien apretado ahora lo que sigue es ir a echarle aire si tú tienes bomba o compresora puedes echarle que queden en 20 libras si no tienes bomba pues puedes ir a una volcanizadora o a una gasolinera que le echen aire es la misma entrada que le pongan 20 libras les comento que es una como para inflar llantos o bicicletas es este estándar no creas que es difícil conseguirlas o poderlas llenar tú mismo si tú tuvieras una de bomba de bicicletas tardarías como una una media hora y es cansado así que si vas a una volcanizadora mejor o a una gasolinera mejor vamos a ir checando cuántas tenemos ahí están cero ya 27 libras ya me pasé 21 ya ahí está bien a ver vamos a ver que se apague ahí está ahí está 20 libras entonces lo que podemos hacer ahora si tenemos algo grande para sumergirlo para ver que no haya fugas aquí o acá o en estas partes que no haya fugas si no hay fugas ya quedó nuestro tanque este tanque es de 20 litros pero no quiere decir que aquí le van a caber 20 litros de agua lo que es que son solamente caben 10 litros de agua y los otros 10 de aire y lo que quiere decir que de esos 10 litros de agua no se va a prender la bomba cada que se ocupen esos 10 litros no lo que hace es que cuando ya detecte que ya se va a acabar el agua por lo menos cuando vayan 5 litros de agua se vuelve a prender la bomba quiere decir que de este tanque este se debe de prender cada que ocupa 5 litros un ejemplo si tenemos un tanque de 100 litros de esos 100 litros 50 son de agua y 50 son de aire y ese hidroneumático se va a prender cuando ya nada más le quede 25 litros de agua se va a volver a prender o sea que es casi una cuarta parte de su capacidad ¿cómo podemos saber si está prendiendo bien nuestro hidroneumático? pues por decirlo si tenemos este tanque que es de 20 litros abrimos una llave y llenamos algo que tengamos para medir y si vemos que prendió cada 5 litros quiere decir que está bien de aire pero si prendió cada 3 quiere decir que le falta un poco de aire pero si prendió cada litro de agua quiere decir que si le falta suficiente aire y si prende la bomba así intermitentemente quiere decir que no tiene nada de aire o ya está rota la membrana entonces como al principio en el video nos marcaba 7 libras entonces nada más era cuestión de llenarle si nada más ese era el problema era cuestión de llenarle a las 20 libras y la única bueno la forma correcta de cómo medir el aire que tiene es que tú cierres la toma de agua no debe tener nada de agua dentro a presión entonces lo que tienes que hacer es cerrarle el agua al tinaco o al suministro de agua al que abastece la bomba cerrarle y abrir las llaves cualquier llave que se salga todo el agua que no haya presión de agua una vez que ya hayas vaciado todo es cuando puedes llegar y medir la presión del aire 20 libras así es como debes de medirlo sin que tenga agua presión pues ya terminamos el video si llegaste hasta esta parte quiere decir que si te te gustó el video házmelo saber por favor dejándome algún comentario y ojalá te puedas suscribir y dale like me ayudarías mucho a que mi canal siga siga creciendo y pueda yo traer más cosas nuevas de cómo hacerlo tú mismo no es que sea un experto pero me gusta mucho hacer este tipo de cosas no soy no soy plomero pero les soy de profesión soy arquitecto y obviamente pues obviamente sé de plomería aunque no no debería tanto tan a detalle pero me gusta hacerlo entonces voy a subir cosas relacionadas sobre todo al hogar porque luego a veces hay muchas cosas que hay que hacer en casa y no las no las hacemos porque no sabemos o nos da miedo hacerlas voy a subir varios videos de pues sobre todo de reparación de en casa de electricidad de plomería de de pintura de lo que pueda yo ayudarte para que tú puedas hacerlo entonces déjame déjame tus comentarios y qué te gustaría saber a ver si es que yo puedo ayudarte en algo y hacer un video este hazlo tú mismo atrévete a hacerlo de verdad que no es complicado simplemente es un poco perder el miedo pero ya tenemos nosotros la herramienta de lo del youtube que podamos este guiarnos de personas que nos puedan enseñar un poco cómo hacerlo bueno pues gracias por aguantarme hasta este instante y no olvides suscribirte saludos y no olvides de